¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos le está pidiendo explicaciones a la Nina Khan, le están diciendo que en qué está gastando el dinero del contribuyente, de por qué está apelando lo de Microsoft y Activision, y lo de la respuesta es algo tan alucinante, todo lo que está pasando, ¡que no es abogada! ¡Que no es abogada! Ahora mismo en su ficha pone delincuente, porque se le ha pasado el plazo, le hacen falta pagos. Es increíble y está al cargo de la FTC para que veamos la corruptela absoluta del gobierno de Joe Biden y de esta actitud totalmente comunista, socialista, internacional, que está teniendo la FTC, esta chica que es exactamente igual aquí en España, en los países latinos, que los socialistas. Irene Montero, la Yolanda Díaz, pero también el Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias. Esta manera que tienen, que de verdad me pone muy nervioso. He estado viendo en directo el juicio, lo he estado viendo en directo y digo, a ver cómo es la Nina Khan, a ver cómo habla, a ver qué es lo que hace. Estaba flipando, estaba flipando, vamos a verlo todo, ¿eh? Es un escandalazo, un escandalazo. Ya le están parando los pies diciendo, ¿pero a dónde vas apelando? Chiquilla, que has perdido todos los juicios, no te enteras de lo que estás haciendo. ¡Que no eres ni abogada! ¡Que no eres ni abogada! ¡Que a dónde vas, chavala! Esto es lo que hace. En el juicio lo he visto, ¿eh? ¡Verborrea socialista pura y dura! De ahí han aprendido el Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias, todos. Reciben clases de cómo empezar blablabla y no decir absolutamente nada. Tú le preguntas a la Nina Khan, a Pedro Sánchez, al que sea. ¡Lina Khan! ¡Dígame qué hora es en este preciso momento! Pues la verdad es que el tiempo es algo relativo. Hay quien dice que la época de los sumerios, el tiempo... ¡No, no, 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 no! ¿Qué sumerios? Yo le he preguntado que qué hora es ahora mismo. Bueno, es que el presente... ¿Qué es el presente? El presente ya se ha pasado. Ya el presente es pasado. Y ya tiene que venir el futuro. Pero ¿qué me cuentas si te estoy preguntando la hora? Otra pregunta. A ver, Lina Khan. Usted el pasado fin de semana fue de boda. ¿Con qué persona fue acompañada a la boda? Dígamelo. El amor es muy bonito. El amor es muy bonito. Es algo que nos une a todos. Que no le he preguntado... No le he preguntado por el amor. Le he preguntado que a la boda a la que usted fue este fin de semana... Que cuál fue su acompañante. Que me diga el nombre. Adelante. Los nombres... Los nombres son unos identificativos desde el pueblo... Con los que yo no estoy demasiado de acuerdo. Por favor, por favor, ¡no me vuelva loco! Así continuamente la Lina Khan. Verborrea y verborrea. No ha respondido ni una sola pregunta, tío. No ha respondido ni una sola. Pero empieza con la verborrea. La verborrea de un tema que se estaban quedando flipando todos los que le hacían preguntas. Estaban flipando. Demócratas y republicanos. Estaban todos flipando y diciendo... Pero esta tía, ¿de dónde ha salido? Que ni siquiera es abogada. Que ahora mismo es una delincuente. Esta chica es una delincuente. Y tiene una causa pendiente precisamente porque tiene que pagar los costos de la abogacía. Que los lleva atrasados. O sea, es increíble lo de este caso. Pero porque está elegida a dedo en plan comunista soviético por el gobierno de Joe Biden. Para que Joe Biden no vaya a la cárcel. Ni ninguno de esos enteradillos que tiene. No, para que vaya esta, que es la tonta útil, el chivo expiatorio. Si alguien tiene que ir a la cárcel, esta misma. Que ni siquiera tiene la abogacía sacada. Y dices, pero bueno, chiquillo, ¿pero de qué estamos hablando? Sí, son socialcomunistas. La manera de hacerlo siempre. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya con las leyes tienen mucho, 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 mucho cuidado. Porque todos sabemos cómo nació esa nación. Tienen que tener mucho cuidado ahí. Porque de aquí al caos hay muy poquito. Muy poquito en los Estados Unidos de América. Y por tanto, tanto la policía como sobre todo los jueces tienen que ser... ¡Buah! Muy, muy estricto. Muy, muy estricto. Y que nadie se pase ni un pelo. Bueno. Pues la Lina Caneta, que no lo decía en broma, que va a terminar en la cárcel. Lina Tucán va a terminar en la cárcel. Es increíble. Vamos a ver algunas de las cosas porque es impresionante. Congresista Scott Friedland. Congresista le pregunta, ¿Por qué decidieron ayer, con su apelación, ir en contra de más de 30 años de tradición legal estadounidense y la postura de 39 países? Que son los 39 países que le han dicho sí a la compra de Activision Blizzard. Y la Lina Can dice que se niega a responder porque el juicio está pendiente. Por la apelación. O sea, sí. Hoy era un juicio control para ver por qué había perdido otro juicio en lo de la FTC. Por qué habían perdido el juicio. Y por eso han apelado. No porque ya no es por nada. Es por salvar el culo. Es para no tener que dar explicaciones hoy. Por eso han apelado. Para poder decir, no, me niego a contestar cualquier cosa porque todavía estamos en el caso. Todavía estamos en el juicio. Pero señora, señora, usted no puede tener más cara dura. Usted sabía que tenía esta sesión de control contra usted y contra la FTC. Que no nos va a responder a nada porque dice que está ahora en medio de una apelación. Pero usted de qué va. Pero usted de qué va. Y todo esto con el dinero del contribuyente. Porque, oye, cada uno va ahí con trajeado, con su corbata, con su guardaespalda, con su chofer, con su todo. Todos esos cobran una pasta. Y todos esos están yendo ahí que podrían dedicarse a asuntos bastante más importantes. Esos cobran una pasta gansa cada hora. Y se lo están recriminando diciendo, tía, que somos muy caros, ¿eh? Que te estás ganando el dinero, que estás gastando el dinero del contribuyente. Y no sabemos muy bien en el qué, tía. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido usted? Dice que se niega a responder. Fíjate la pregunta. Así ha estado todo el tiempo. Más de 30 años de tradición legal estadounidense. 39 países y tú estás en contra. Pero señora, ¿de dónde ha salido usted? Y esto ya no es Microsoft, Sony, el equipo de fútbol. Aquí ya estamos hablando de congresistas de los Estados Unidos. Que están flipando con lo de la FTC. Ya todos los republicanos de la FTC, todos han dimitido. Ya solo falta la Lina Kahn. Bueno, y muchos demócratas. Así que eso está siendo un hervidero. Eso es la leche. Aquí tenemos otra vez a Lina Kahn. Lina Kahn asegura que la presentación de la apelación fue una recomendación del personal a su cargo. Eso es mentira. Dice, no quiero creer que la señora Kahn presentó la apelación únicamente para no tener que contestar preguntas hoy respecto al caso de Activision Blizzard. ¡Tal cual! Dice que no quiere creer. No, no, sí, sí, claro, créetelo. ¡Créetelo! Ha apelado simplemente para hoy no responder preguntas. Ya no es ni siquiera para hacerle la puñeta a Microsoft. Bueno, por supuesto, los maletines que tiene esta de Sony no son ni normales. Pero, hombre, ha apelado para hoy no tener que contestar a nada. Si los documentos ni siquiera lo está dando. Se está perseguida por el FBI. ¡Esto es increíble! ¡Increíble! Sony. Tenía que estar Sony en el ajo. Tenía que estar Sony en el ajo. Eso ya lo sé yo. Pero que la manera de actuar, igual que Pablo Iglesias, igual que Pedro Sánchez, igual que Yolanda Díaz, es que era exactamente igual. Digo yo, ¡contré! ¡Que yo esto lo he visto! ¡Que esto me suena! ¡Que yo esto lo he visto! ¡Que actúa exactamente igual que esta gente, tío! ¡Que todos han ido a unas clases, a cuando no tengas ni idea del tema o no quieras responder a esa pregunta, tienes que actuar pa, 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 pa! Y lo llevan a rajatabla, ¿eh? ¡Que lo llevan a rajatabla! Que estos soviéticos, estos progresillos que no sabe nadie de qué van... Bueno, sí, que se lo quieren llevar calentito, eso seguro. Se lo quieren llevar calentito. Y empiezan con su verborrea. O sea, cualquier pregunta que la hagas, te empiezan a contestar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Y con el tono de un cura dando el sermón. Vamos a ver, feligreses. Aquí lo que estamos acordando son unos términos que... ¡Que le he preguntado que quién es Antonito! Vamos a ver, es que... Los nombres y lo que son las familias... Hay que protegerla. ¡Que te he preguntado que quién es Antonito! Las preguntas necesitan siempre una respuesta. Y yo estoy aquí para responder algunas... ¡Que me diga! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Siempre así. Siempre igual. Y si estás debatiendo con ellos, te interrumpen siempre para que no se escuche lo que le estás diciendo. Para que no se escuche las maldades y las tropelías que han hecho. Y empiecen a hablar por encima de ti. Esa es esta gentuza. Han recibido clases todos ellos de cómo actuar ante estas situaciones. Ese es un asco. De verdad. Que es que la lina Khan es idéntica, tío. Que es que es idéntica. Que todos estos soviéticos lo han aprendido de estas universidades norteamericanas. Desde... Que pagan un cursillo para ser un memo. Para ser un mamarracho. Pagan clases. La Virgen. Duras preguntas a Lina Khan. Hace unos días perdiste otro caso. Parece que estás perdiendo bastante. Ahora estás 0-4 en los juicios de fusión. Debo preguntarte. ¿Por qué estás perdiendo tanto? Dice ella. Hemos tenido un éxito significativo en los tribunales. Nuestro caso contra Martin Schreed. Dice, está 0-4 en pruebas de fusión. Pero esta tipa de qué va. Por Dios. Es increíble. Lina Khan está siendo interrogada en la audiencia de supervisión del Congreso. Donde el tema principal es el caso de Activision Blizzard y Microsoft. Y la tía con toda su jeta está diciendo. No, 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 no. Casa. Casa. No me preguntes. Estoy apelando. Todavía esto no está cerrado. No me podéis preguntar nada sobre el caso. No. Chincharra viña. No tengo que por qué daros documentos ni daros explicaciones. Porque todavía estamos en mitad del caso. Dice, pero niña, niña. ¿Tú de dónde has salido? Que no eres ni abogada. Que todo el mundo está flipando en este caso. Que todos teníais que ir a la puñetera cárcel. Y Jim Ryan. Que tenga cuidado. Y Jim Ryan. Que tenga cuidado. Porque como el FBI investigue. La unión entre Lina Khan. Y Jim Chocolate Ryan. Ahí, ahí fue yo. Así que a ver. Hasta dónde va a llegar. El gobierno de los Estados Unidos. Bueno, todos estos organismos. A ver hasta dónde van a llegar en este caso. Porque poco a poco. Poco a poco. Están diciendo. Oye, tía. Que esto ya no es otra cosa. Que esto es Microsoft y Activision Blizzard. Que por qué le has dicho que no. A la primera. A la juez. Para no darnos explicaciones. Que tienes que esconder. Chiquilla. Que ni siquiera no has compartido los documentos. Pero ¿sabéis por qué no comparte los documentos? Porque están todos triturados. Porque no hay documentos. No hay documentos que por compartir FBI. No hay ninguna clase de documentos. Que dar. Sé que esta tipa ha dicho. Que no. Que no. Que no. Y que no. Que no le sale del chirri. Porque no. Por muchas pruebas. Que le presenta Microsoft. Por muchas cosas. Que en ningún momento. Ha leído nada. Que no ha hecho ni puñetero caso. Ni nada. Que ella no sabe. En estos momentos. No sabe ni lo que es el Call of Duty. No sabe nada. Simplemente sabía que tenía que decir. No. Paga. Soy socialista. Soy comunista. Y como soy comunista. Y en la teoría. En la teoría. Tengo que compartirlo todo entre mis camaradas. Paga. Que me lo quedo pa' mí. Paga. Que me lo quedo pa' mí. En eso ha evolucionado el comunismo. Eso es lo que es hoy en día el comunismo. Por Dios. A ver si la gente lo entiende. De una puñetera vez. En nombre de vosotros. Y en nombre de una causa perdida. Como es el comunismo. En nombre de una utopía. Se lo están llevando calentito. Como quieren. En vuestro nombre. Con vuestra bandera. Trae pa' acá. Que me lo llevo calentito. Eso es la FTC. Eso era el trabajo de la Lina Khan. Hacerle la vida imposible a empresas nacionales. Porque con las extranjeras. No puedes. Con las extranjeras. ¿Qué vas a hacer con las extranjeras? ¿Liar un conflicto internacional? No. Tienen que ser con las nacionales. Con las de Estados Unidos. Chantajearlas. A ver hasta dónde llega. A ver cuánto aguante tiene. Hombre. Microsoft la verdad es que tiene aguante. Microsoft tiene aguante. Y han aguantado. Otras compañías. Otras compañías. No estamos hablando de decenas. No estamos hablando de centenares. Estamos hablando de miles y miles de compañías de los Estados Unidos que tienen que pasar por el aro. Porque si no se arruinan. Y tienen que pasar por el aro. Y para pasar por el aro. Un porcentaje alto se lo tienes que dar al gobierno de Joe Biden. Que hacen a la administración demócrata de los Estados Unidos en forma de donativo. Y esta es la realidad. Hombre. Que nadie lo está diciendo. Que esta es la realidad. Y por supuesto blanqueo de dinero. Y por supuesto blanqueo de dinero. A punta pala. En donativo. Venga ya hombre. Venga ya. Blanqueo de dinero para el partido demócrata. Para Estados Unidos. Así es como blanqueamos nosotros aquí. Oye vamos a blanquear. Vamos a blanquear. Eso es la línea Kahn. Eso es la línea Kahn. Una muchacha que no es ni abogada. Que la han puesto ahí. Pero que quiero que sirva esto como ejemplo. De cómo actúa esta gentuza. En nombre de unos pobres infelices. Buenistas. Que intentan salvar el mundo desde una ideología totalmente perdida. Pero bueno. Hay buenas intenciones. Ok. Eso es el pueblo. Pero hombre. Las instituciones. Los que supuestamente les representan. Son unos bandidos. Y han sido unos bandidos desde 1914. Por favor. Daos cuenta de una puñetera vez. Que vuestro odio sectario. Hacia la derecha. Por Dios. Que no os ciegue. De los mandatarios que tenéis. Que son los más impresentables de cada casa. La línea Kahn esta chiquillo. Que no vale ni para brujas del mago de Oz. Bueno. Para brujas del mago de Oz. Puede que sí. Tela marinera tío. Es increíble. Bueno. Tú ves los audios. Tú ves los vídeos. Y dices. Por el amor de Dios. Dios mío. Lina Kahn está siendo asesinada activamente por el poder judicial de la casa. Las acusaciones del congreso contra Kahn incluyen. Pero no se limitan a inventar precedentes jurisprudencias. Inventárselas. Fallar hasta el punto de probar que la oposición es correcta. Incompetencia grave. Ahora mismo esta está a puntito. Bueno. Este es el documento del año. Esto es lo que resume lo que es Sony y lo que es la FTC. Lina Kahn no está en buenos términos con el colegio de abogados de Nueva York. Su licencia aparentemente está en mora. O no. Aparece como delincuente directamente. Floja de papeles la presidenta de la Comisión Federal de Comercio. Bueno. Lo ha expresado este muchacho así. Es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave. Es que tiene mucho dinero que pagar de costes de esto. Muchos pagos atrasados. Y no lo ha pagado. No es solo que no lo tenga al día. Sino que no lo ha pagado. Que es que es una morosa. Y es que no paga. Lina Kahn de la FTC se niega a entregar documentos vitales y podría ser acusada de cargo de desacato al Congreso según Washington S. Miner. Estas acciones no son simplemente justas políticas. Sino que tienen implicaciones significativas para todos los estadounidenses. Esto ocurrió el 10 de julio. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal os parece? Maravillosa, ¿verdad? Lina Kahn básicamente trató de inventar leyes. Y usó el fallo de la corte interna de la FTC como precedente. Lina Kahn dice que la FTC es atractiva debido a la opinión del personal. ¡Qué desastre! Microsoft Activision, Blizzard, King... Fuera, ¿no? Out. Es una cosa impresionante. Vamos a oír este audio. Voy a quitar la música. Voy a quitar la música. Es un audio que está en español, ¿vale? Vamos a oírlo. Esto le han dicho a Lina Kahn hoy, ¿eh? ¿Estás fallando en eso? Vas a fallar. Luego se enfrentó a Microsoft. ¡Toc! Microsoft es una gran, gran empresa. Todo el mundo aquí parece que NER vencer a cualquiera que tenga una capitalización de mercado de más de un billón de dólares. Y cuando serviste en el comité, dirás, importante, si tenías más de un billón de dólares, necesitamos dividirte o detenerte. Sin embargo, esa fusión que perdiste el otro día es una en la que un mercado protegido del que disfruta Sony en Japón, una empresa que ya es más grande, necesita competencia. Increíble. Se lo estás diciendo. Le están diciendo, pero tío, que estás protegiendo más a una empresa japonesa que a una estadounidense. ¿De qué vas? Le estás dando más garantía a los de Sony. La realidad es que somos un mercado global, y por alguna razón solo estás pensando en a quién quieres ir. Y no puedo encontrar su lógica, y creo que comienza en la parte superior. Cuando culpó a su personal y dijo decisiones del personal, ¡qué vergüenza! El hecho es que usted dirige esta organización y su giro a la izquierda se produjo cuando asumió el cargo, no con el personal que muchos de los cuales ya habrían estado allí. Es que la Lina Cana es tan cobarde que le ha echado la culpa al personal, que ella no tiene responsabilidades de nada. Bueno, ella por supuesto lo está haciendo todo a órdenes del gabinete de Joe Biden. Pero son en plan dictatorial total. Y ella ejecuta lo que le están diciendo sus amos. Ejecuta lo que le dicen sus amos. Por supuesto, lo de la organización de Joe Biden, eso no es nada. La ex-Soros, la familia Rottweil, que todo está aquí, Contre, que todo está claro. Esto es porque estamos hablando de Microsoft y de Activision Blizzard, que le están haciendo por activa y por pasiva con todas las empresas estadounidenses. Y es que es una cosa que se ha mezclado totalmente lo que es la política con lo que son los videojuegos, y con lo que es la industria y con lo que es la economía. De cómo está funcionando Estados Unidos para que veamos lo sumamente podrida que está Estados Unidos en los últimos años con este gobierno que se ha rendido a Soros, la familia Rottweil, los Rockefeller, etc. Los poderes fácticos. Y luego los poderes fácticos que ni siquiera conocemos, que son los que realmente mandan. Que Soros y tal también son un poquillo conejillos de India. Los están tirando poco menos ahí que a la carretera. La licencia de Alina Khan figura como delincuente, lo que significa que no ha presentado sus registros bienales y significa que no ha estado pagando sus cuotas de abogados, completando su educación legal continua y manteniendo su licencia de abogado. Eso significa que está sujeta a medidas disciplinarias. Que está delinquiendo. Que está delinquiendo. Que está ejerciendo un cargo el cual no debería de estar ahí porque todavía tiene esto pendiente. ¿Cómo se puede ser tan inútil como para tener esto pendiente? ¿Pero cómo se puede ser tan inútil? Son así de inútiles porque son socialcomunistas. Es que son muy inútiles, ¿eh? Hacedme caso. A la hora de robar son los primeros de poner la mano. Pero a la hora de hacer las cosas bien, los últimos. Y bueno, aquí ha habido un vídeo. Esto es increíble. El vídeo está impresionante. No lo puedo poner. Pero Lina Kahn ni siquiera tiene una licencia de abogada válida y es la presidenta de la FTC. No es de extrañar que pierda todos sus casos. Lleva un 0,9 en su haber. 0,9 en su haber. Otra. Atención a esta que es muy graciosa. La FTC obtendrá una reducción del presupuesto del 25%. Después de que solicitasen lo de la FTC un aumento del 33%. Pues no te vamos a dar un aumento del 33% que nos lo has pedido. No te lo vamos a dar. Es que te vamos a bajar un 25%. Esto es una locura. Y luego aquí ya está el Florian Muller diciendo Excelente. El congresista Kevin Kelly. Lina Kahn señaló el hallazgo de la juez Corley de que el acuerdo de Activision Blizzard dará como resultado un mayor acceso a los videojuegos. Dice que es aún menos probable que la FTC gane la apelación y quiere saber por qué están desperdiciando el dinero de los contribuyentes. Señaló que la Corte de Apelaciones tendrá que confiar en las conclusiones de hecho de la Corte del Distrito. Y es por eso que ahora es aún más difícil para la FTC ganar la apelación. Eso es cierto. Y soy optimista. Y espero que el panel de emociones de la Corte de Apelaciones vea a través de las cortinas de humo de la FTC mañana. Porque ya mañana es prácticamente la respuesta. Que les van a mandar al guano a la FTC. Y el lunes, el lunes, va a ser Activision Blizzard de manera oficial de Microsoft. El lunes. El día 17. Pero la corruptela esta es tremenda. Pero de verdad, es que vosotros no sabéis la impotencia que le da a uno. Ver a la Lina Canesa, el daño y el por saco que está dando. Y a la tipa estar todo el mundo haciéndole preguntas muy claras, muy a cuchillo, muy claras. Y que la tipa diga todo el rato, ah, no, es que no, es que estamos en mitad de la apelación. No puedo responder. No, es que mire, es que yo vengo de una familia de la India. Entonces me mudé a los Estados Unidos. Que no le he preguntado eso. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz. Por Dios, los progres del mundo. Que ya sé que habéis ido a esa clase de no responder a las preguntas. Pero por Dios, hombre, un poco más de vergüenza que dais pereza. Y demostráis que no estáis preparados para ejercer nada de responsabilidad. Porque luego, cuando se os pide responsabilidades, empecéis con la verborrea. Que no me estás diciendo nada. Anda ya, hombre. Anda ya, hombre. La verborrea. Estáis muy bien. Un abrazo muy grande. Que se va a realizar la compra, por supuesto. Pero lo de la lina cana es increíble. Un abrazo muy grande. Hasta luego. 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 Hasta luego.